Dice la Biblia, tu fe es mucho más preciosa que el oro Y el oro, para ser refinado, tiene que pasar por el fuego El Señor dice, escuchame, yo sé hasta donde soportas Las adversidades son oportunidades para desarrollar tu fe El mensaje de hoy se llama Una fe que supera la adversidad Una fe que supera la adversidad El propósito que tiene esta prédica y el cual la voy a dar Es alentar a lo que están pasando por un tiempo de prueba en su vida Y conocer los motivos bíblicos del por qué muchas veces Dios permite Tiempos difíciles y también tribulaciones Y encima, aparentemente no responden nuestras oraciones ¿Quiénes ya se sintieron así? ¿Algunos ya? ¿Quiénes se sienten así tal vez ahora? Sé, estoy pasando un momento difícil Hace meses que oro, no salgo Parece que el pozo se abre cada vez más ¿Dónde es lo que está Dios? Oro, ayuno, no pasa nada ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a irnos en primer lugar a 1 Pedro 1, 6 al 7 Vamos a dejar que la Biblia nos responda Que Dios mismo nos responda a nuestras interrogantes Que Dios mismo se defienda, por decirlo de alguna manera Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 Sé que mucha gente iba a salir desafiada a seguir perseverando A seguir creyendo Dice 1 Pedro 1, 6 al 7 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora, por un poco de tiempo Sí, conmigo, por un poco de tiempo Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida la prueba Sometida a prueba Vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero Se prueba con fuego Se refiere al oro Se ha hallado en alabanza, gloria y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo Acá dice el Señor En primer lugar Tu fe ¿Quiénes tienen fe? Es más preciosa que el oro ¿Quiénes tienen fe? Levanten la mano ¿Quiénes no tienen oro? Yo Yo no tengo oro Tengo el tanillo de oro Pero hasta ahí tengo Créanme que es así No importa Tengo mucho más que aquel Que tiene solamente oro Y en grandes cantidades Que no tiene fe Entonces Dice la Biblia Tu fe Es mucho más preciosa que el oro Y el oro Para ser refinado Tiene que pasar por el Fuego Tu fe también Tiene que ser probada A ver Mentalizate Tu fe Tiene que ser probada Tu fe Tiene que ser probada Eso dice la Biblia La Biblia jamás te prometió Un camino De flor De rosas Para caminar encima La Biblia dice Que nuestra fe Que es más preciosa que el oro Debe de ser probada Y esto dice Por un tiempo Por un poco de tiempo O sea que Todo mal tiempo Pasa Todo mal tiempo Pasa Así que En algún momento Vendrán Buenos tiempos No te vayas a preocupar Todo mal tiempo Pasa Santiago 1 2 Al 4 Hay un libro Antes dice Hermanos míos Tened Por sumo gozo Cuando Halléis En diversas Pruebas Contraíse un poco La lógica humana Este versículo Repetimos Hermanos míos Tened Por sumo gozo Cuando Halléis En diversas Pruebas Sabiendo Que la Prueba De vuestra Fe Produce Paciencia Un don Espiritual Que Pocos Anhelan Tener Pero es un don Es un regalo Es una bendición La paciencia Es una herramienta Poderosísima Que te va a hacer Lograr cosas Que de otra manera Jamás la vas a lograr Vivimos en un mundo Donde la mayoría De la gente Patea y tira Al suelo Su oportunidad Por culpa De no tener Paciencia Ahí estaba La bendición Pero su impaciencia Impidió Que lo vean Que perseveren Y tira Años tal vez De trabajo A la nada Por culpa De falta De ese don Así que La Prueba Produce Paciencia Más Tenga la paciencia Su obra completa Y aquí viene Otro nivel Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Para que seamos Que Dios quiere Que seamos A ver Decid conmigo Perfectos Y cabales Conocer Alguna persona Perfecta Y cabal 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 significa Equilibrada Sólida Dueña A sí misma La Biblia dice Que el hombre Que tiene dominio Sobre su espíritu Sobre su carácter Es mejor Que aquel Que conquista Ciudades Es mejor Que un general Poderoso Que conquistó Una nación Entera El hombre Que tiene Dominio Sobre su carácter Así que hermanos Queridos La paciencia Debe de tener Una obra Una conclusión Y yo eso Lo voy entendiendo A poco A mis 44 años De que Dios quiere Que yo sea Perfecto Y cabal Por lo menos Yo lucho Todos los días Con mi impaciencia Lucho Todos los días Con mi aceleramiento Lucho Todos los días En toda la área De mi vida En cuanto a esa Y cada vez Gracias a Dios Estoy madurando más Estoy más tranquilo Más equilibrado Porque La palabra de Dios Y los golpes De la vida Y la realidad De la vida De que la vida No se va a acomodar A mí Yo me tengo Que acomodar A ella Me enseñaron Que tengo que ser Paciente En todas las áreas De mi vida Y desde que aprendí Eso Empecé a ser Una persona Más plena Más feliz Más tranquila A pesar de que Las circunstancias Continúan iguales Tal vez Muchas áreas De mi vida Vamos a leer Una historia Que está en el libro Mateo Capítulo 15 Una historia Apasionante Me gusta Esto de la Biblia Que la Biblia Te cuente Historia Donde Aparentemente Sembreta A sí mismo Del Señor Sembreta A sí mismo Como que Él mismo Se pone En una situación Incómoda Que genere En nosotros Una incertidumbre Para que Podamos conocer Realmente Quién es Dios Vamos a ver Si este Dios Igual al Dios Que la mayoría Por ahí Profesa Mateo 15 21 Dice la palabra La fe De la mujer Cananea Saliendo Jesús De allí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón Y aquí Una mujer Cananea Que había Salido De aquella Región Clamaba Diciendo Señor Hijo De David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio La verdad Que yo aquí Leí No Habrá Señor Hijo De David Ten misericordia De mí Era un clamor Lloraba Se hacía un escándalo Clamaba Por favor Estaba afligida Su hijo Estaba enfermo Como tal vez Nosotros No sentiríamos La misma situación Pero Jesús No le respondió Palabra Se imaginan Ustedes Diciendo Pastor Te necesito Y yo No le respondo Nada Ni le miro Si o no Me imagino Que Uno espera Mínimamente Que de un hombre Piadoso Es la atención Bueno Continuamos Pero Jesús No le respondió Palabra Entonces Acercándose A sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voces Tras nosotros Insistente Era ella Ya estaba causando Un escándalo La gente Ya le llamaba La atención Entonces A los discípulos Le dijo Señor Si no le vas a atender Despedirle Por lo menos Decile Andate mi hija Te atiende otro día Dejá que grites Sola como una loca Decile algo Así me imagino La escena Dice Él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdí a la casa Israel ¿Sabes lo que Jesús dijo? Yo soy judío Y yo vine para los judíos Esta mujer es Sirofenicia Ella es cananea Ella es pagana Yo vine por ustedes Así que No puedo estar Preocupándome Por aquellos que No son Del pueblo de Dios Boom ¿Quiénes no son judíos acá? Bueno Yo tampoco Incómodo Mira Argele Entre nosotros No sé A mí como que Aquí Algo así En el estómago Me da Yo ya no ahora Porque ya entiendo El principio Pero cuando no lo entendía ¿Acaso no vino? Bueno Está bien Vamos a dejarlo Eso a un costadito Dice Entonces ella vino Y se postró Ante él Diciendo Se arrodilló Se humilló Ya El ser ignorado Lo veía incómodo Pero otra vez Y tan de mi necesidad Que No me importa Me voy a tirar frente a él Si es necesario Con tal de que él Haga lo que necesito Dice Entonces Ella vino Y se postró Ante él Diciéndole Señor Socorreme Socorreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Si señor Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen En la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada En aquella misma hora Bueno Este verso La mujer hace Una exclamación Como dije hace rato Es un clamor Dice Mateo 12.34 De la abundancia Al corazón Habla la boca Y esta mujer Estaba clamando Su boca Estaba llena De una sola Petición Y una petición Muy importante Sana A mi hija Está gravemente Atormentada Enferma Esta mujer Estaba agobiada Por la culpa Y la autocompasión Ten misericordia De mí Denota Una autocompasión La entiendo Yo también Le digo al Señor Señor Ten misericordia De mí Quiero volver A mi casa Que mi hijo Se sane Que ya esté Todo arreglado Quiero verle jugar De vuelta En mi sala En el patio Quiero irme a dormir En mi cama Así yo dije Allá por febrero Cuando mi hijo Estuvo internado Siete días Sin saber que tenía Y con la cara Totalmente deformada Ten misericordia De mí Ten misericordia De mí Muy bien Tal vez Ella estaba Reconociendo Responsabilidad En la condición De su hija ¿Por qué no? ¿Por qué no? De misericordia A mí Ayúdame Mi hija Está gravemente Atormentada Yo pregunto ¿Quién clama Por misericordia? Si vos no hiciste Algo No hiciste Algo malo Y te va Ante el juez ¿Qué bolesis? Soy inocente No hice nada No estuve En el lugar De los hechos Hay un testigo ahí Sí yo te vi Está mintiendo El juez dice Para mí Que hice la verdad ¿Usted cómo le va a creer A ella su palabra Contra la mía? Y te alteras Y te defendes ¿Sí o no? Porque hay una injusticia Se está por cometer Pero si vos llegas Así y así Señor juez Tenga misericordia De mí ¿Qué estás reconociendo? Que en alguna medida Vos sos responsable De lo que pasó Ella se acercó Ante el rey Del rey Y señores Señores Y dijo Ten misericordia De mí En alguna medida Ella Estaba aclamando Por misericordia Porque De seguro Ella había sido Tal vez responsable De cómo estaba Su hija Posiblemente ¿Se acuerdan La mujer que tenía Flujo de sangre Por 12 años? Y cuando Cuando le tocó A Cristo El manto ¿Se acuerdan La historia? Y se sana Y Jesús Le pregunta ¿Qué le pasa? Y ella le contó Tengo flujo de sangre 12 años 12 años Me imagino Las mujeres Cuando tienen Su periodo Pasan por dolores Cosas incómodas Difíciles Y te imaginas Ella habrá perdido Su esposo Porque no puede Tener relaciones Con una persona De esa condición La ley lo prohíbe Antihigiénico Ella estaba enferma No es que estaba Con una regla normal 12 años Sin las comodidades Higiénicas Que hoy tenemos En aquella época Dice que pagó A todos los médicos Nadie le sanó Perdió todo lo que tenía Conocen gente Que pierde todo lo que tenía Esta mujer estaba así Y el Señor Cuando se sana Le dice Sé libre de tu azote Le dice Eso le dice Está la Biblia No lo vamos a abrir Ahora En Marcos 5 25 al 34 Le dice Sé libre de tu azote Ahora Azote ¿Qué significa? Cuando uno le azota A su hijo Azota una palabra dura Ahora Porque parece Que luego Que le quitas Y le pelas la espalda Al latigazo No Azote significa así Con la varita Esa que por la nalgada Se porta mal ¿Por qué le hacemos eso? Como un castigo Por algo que hizo mal Entonces cuando el Señor Le dice Sé libre de tu azote Le estaba diciendo Sé libre De la consecuencia De tu pecado Tal vez esa mujer Había pecado Y Dios había permitido Una enfermedad Tal vez pecó moralmente No sabemos No da algún contexto Pero ella Tenía una consecuencia Así también Las mujeres cananeas Y los hombres cananeos Eran paganos Praticaban idolatría Praticaban perversiones sexuales Y todas esas cosas Metiéndose en lo oculto En deidades ocultas Traían graves trastornos Psicológicos y psiquiátricos A una persona Muchos de ellos Terminan así Aquí por lo menos Cuando tratamos Con gente Que se metió Con brujos O que fueron brujos Generalmente son gente Que quedan En alguna medida Trastornadas En sus emociones Que quedan averiadas En sus emociones Que solamente El Espíritu Santo Puede recuperar Cuando se meten Con cosas ocultas La Biblia misma Luego nos enseña En Éxodo 25 Que la consecuencia De los pecados morales De la idolatría De la hechicería De perversiones sexuales Iban a ir a nuestros hijos Y nietos Por el estilo de vida Que heredamos a ellos Eso está en la Biblia En Éxodo 25 Y de seguro Esta mujer Era una Al ser pagana Era una mujer Hechicera O sea Idólatra Que se metía Con dioses paganos Por ejemplo Si dice mujer Sirofenicia Los fenicios Son los actuales libaneses Y los fenicios Tenían A unas diosas Que se le practicaba Orgías Se sacrificaban niños Para poder Cumplir Las peticiones Que le pedían Entonces Seguro esta mujer Había consagrado A sus hijos Ella había sido Una mujer inmoral Pero algo bueno No habrá traído Del mundo A esta mujer Del paganismo Ella estaba Afligida Pero Invocando La misericordia De Dios Y teniendo Un genuino Arrepentimiento Que nos aparta De esas prácticas Pueden asegurar No es A lo mejor Asegurar Pueden asegurar De que Nosotros Nuestras familias Serán libres Del juicio Que Dios puede enviar Como consecuencia Eso dice Proverbios 28 13 El que encubre Su pecado El que no Lo reconoce No prosperará Mas el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Yo traté una vez Con un hombre Que siempre Justificaba Su pecado Y le leí Este versículo Y él me dijo Pero yo no encubro Yo reconozco Pero lo que pasa Nomás es que yo hago Esto por este motivo Eso también es encubrir El justificar Es encubrir Porque vos no podés Confesar Y arrepentirte Confesar ¿Qué significa? Reconozco Confesar Significa Reconozco Y si me aparto Confieso Y me aparto Alcanzaré ¿Qué cosa? Misericordial O sea Dios te va a librar De una consecuencia Que tendrías que tener Por el error Que cometiste Ahí está ya En tu campo La pelota Arrepentite Confésalo Porque en este país Hay mucho paganismo La otra está mirando Diario Y abrí Y miré así Había más oferta De brujos Que de auto O casas Bueno Esas personas Que llegan a alcanzar La luz Y dicen Voy a pagar O ya estoy pagando Las consecuencias De mi pecado De mi idolatría Entonces La Biblia dice Si confesás Te apartás El Señor Va a darte misericordia ¿Qué pecado Habría cometido Esa mujer? No lo sabemos Podría ser hechicería Podría ser Pecados morales No lo sabemos Pero una cosa Sí es segura Era una mujer Pecadora Estaba remordida Por su conciencia Pero su corazón Anhelaba Misericordia Y perdón Y Lo hallo Porque a veces Nos quedamos colgados En la mitad De la parábola O de la historia Pero cuál fue El final de la historia Ve Y como creíste Te se ha hecho Y su hija Fue sanada En esa misma hora Primer principio espiritual Para los que están anotando Y vamos a repetirlo Para que se quede En nuestra mente La misericordia Triunfa Sobre el juicio A ver Decí un poco La misericordia Triunfa Sobre el juicio Allen hizo un daño Muy grave Se arrepiente Pide misericordia Y Dios mira El daño que hizo Y su arrepentimiento Que triunfa El juicio Y la misericordia La misericordia Triunfa Porque si no Estaríamos todos muertos Si no estaríamos Todos muertos Si no hubiera misericordia Estaríamos todos muertos Porque Quien más que menos Ha hecho algo Que daño a otro O a sí mismo Entonces La misericordia Triunfa Sobre el juicio Acá va para gente Que dice a lo mejor Estoy pagando Las consecuencias De mi pecado Perdí la esperanza Que Dios responda A mi oración Y hoy te digo La misericordia Triunfa Sobre el juicio Cierto Usted merecerás Lo que está pasando Sea lo que fuere Pero el Señor dice Que la misericordia Triunfa Sobre el juicio Amén hermano Amén Porque es una palabra De esperanza No quiero tirarnos Así como que No pasó nada No, amén Así sea Si queremos Que la misericordia Triunfe Sobre el juicio Nosotros tenemos Que ser Totalmente honestos No veas Si levante la mano Una persona Que ahora está metida En un embrollo Porque se las buscó Y está ahora mismo Rogando a Dios Ya que pare Todo el juicio Que le viene encima No voy a pedir eso Pero de seguro Habrá gente acá así Entonces te digo a vos Si querés Que la misericordia Triunfe Sobre el juicio Que te mereces Sea fuera Lo que hayas hecho Tenés que ser Totalmente Honesto Honesta Esto es lo que Dios Exige a nosotros Honestidad Encubrir un pecado No es solamente Negarlo Sino también Justificarlo Claro Hice esto Porque ¿Se acuerdan Adán? ¿Verdad? Hice esto Porque Me hicieron lo mismo Eso no justifica Esta mujer Reconoció Que su hija Estaba Endemoniada Y ella Con su exclamación Reconoció Solo Que la misericordia De Dios Podía salvarla Ella no vino a decir Señor Soy una mujer De fe También A lo mejor Estaré equivocada En mi fe Pero creo Al fin y al cabo Debería de honrar Mi fe No Ella no se fue A tratar de Justificarse Ella no se fue A tratar de convencer A Jesús de nada Ella lo único Que dijo Fue llenar su boca De Señor Ten misericordia De mí Hay gente Que no recibe El perdón No tiene sanidad Porque su boca Está llena De justificación Y su boca De él está llena Solamente de esto He pecado Señor He pecado Perdóname 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 Amén hermano Amén Bueno Amén Evidentemente No hay gente así acá Por eso es que Todos me miran Como diciendo Que linda palabra Para mi vecino Bueno Aún así Miren con todos Los principios Estamos hablando Que la misericordia Triunfa El juicio Jesús Jesús De buena Primera Se negó A ayudarla Era raro ¿Sabes por qué Era raro? Porque Si buscamos El motivo Por el cual Él se negó Uno podría decir Era una gentil Pagana Y Jesús Bien dijo Ya que Él vino Por la oveja Perdida Israel Sin embargo Hay algo curioso Ya antes De eso Jesús Sanó A gentiles Ya había sanado A lo mejor Él le podría Dicho Señor Vos viniste Por la oveja Perdida Israel Pero Ya sanaste Gentiles Sanaste Soldados romanos Que son Nuestro Pobre enemigo Sanaste Centuriones Sus siervos O sea que ¿Por qué Hacer A sesión De personas Yo diría Porque Ya sanaste No me vaya A mí Y venir Con esa historia Si vos Son un hombre De misericordia Vos sanaste A mucha gente Que no se merecía Gentil El Señor Tenía un propósito Si conmigo El Señor Tenía un propósito Eso podemos ver Por ejemplo En Mateo 8.5 Al 13 No vamos a leer Ahora donde Jesús Sanó A un gentil Antes de este Acontecimiento Entonces El primer Principio Espiritual Es que La misericordia Triunfa Sol el juicio El segundo Principio Espiritual Es esta ¿Quiénes están Pasando por Adversidad? Pido vuelta Así para que A ustedes Les digo Este principio Y ustedes Más fuerte Que los demás Tienen que decir Conmigo Las adversidades Son oportunidades Para desarrollar Tu fe Principio Dos Decí conmigo Las adversidades Son oportunidades Para desarrollar Tu fe Amén Hermanos Bueno La Biblia Nos enseña Escuchen Queridos Que muchas veces Antes de que El Señor Nos conceda Nuestras peticiones Él Pondrá A prueba Nuestra fe Utilizando La paciencia Ya hemos leído Tenga la paciencia Su obra Completa ¿Quiénes Reconocen Que no están Todavía muy Desarrollados En el En el ejercicio De la paciencia ¿Quiénes? ¿Quién quiere Tener paciencia? Yo ya levanto Mi mano Un problema Levantar la mano Porque El Señor Entrenador Yo quiero Llegar a dar La vuelta A la cancha En 15 minutos Y ahora estoy Con sobrepeso Etcétera Quiero eso ¿Qué tiene que hacer? Entrar a dieta Dormir ahora No tomar bebidas Entrenar Sudar Pasar calor Hasta que después De meses Ya da la vuelta ¿Sí o no? Cuando yo pido Paciencia A Dios ¿Qué es lo que Le estoy pidiendo? Situación En el cual La poca paciencia Que tengo Puede ser Desarrollada Entonces Vuelvo a preguntar ¿Quiénes Tienen que desarrollar Más su paciencia? Yo ¿Quiénes Quieren Tener paciencia? Sí No vaya Pero Pero sí Bueno Te voy a dar una buena O una mala noticia Depende de cómo la tomes Quiera o no Pida o no Vas a tener muchas oportunidades Para desarrollar tu paciencia Tranquila Vas a tener oportunidades No te preocupes La vida así Pasa tirando oportunidades Para desarrollar paciencia Una de las cosas Así como querría Como que alguien nos tira Así Las bendiciones Bueno La vida nos tira oportunidades Para desarrollar la paciencia Está bien Está bien La verdadera fe No será destruida Por las pruebas Y luchas Que tengamos que pasar Si alguien Decía que tenía fe Y en buenos tiempos Se mantuvo Firme en Dios Y vinieron las pruebas Y se apartó de Dios Y dijo Oye no quiero saber más Nada de Dios Ya esto no me importa Y se va al mundo Tenés que saber Que toda esa Previa fe Que supuestamente tenía No era verdadera La verdadera fe Persevera Yo conozco gente Que ha pasado Pruebas durísimas Que es como para tirar Todo por la borda Y se mantuvieron Firmes en la fe A pesar del terrible dolor Que les tocó vivir Y te hablo de dolores Que no fueron consecuencia De pecados suyos Dolores que le vinieron Porque así A veces Dios permite En nuestras vidas Situaciones adversas Pero hay gente Que ante la mínima prueba Se va Y ya dice la parábola El sembrador Cayó entre qué Entre piedras Poca tierra Poca raíz Sale el sol Las pruebas de la vida Se seca y chao Pero los espinos Representan el amor A las riquezas Y los afanes de la vida Queremos hacer tantas cosas En este mundo Que le damos más prioridad A los afanes de la vida A las riquezas Y nuestra fe queda ahogada ¿Por qué? Por las espinas Estar que cayó Eso del camino Si usted era una dura Agrietada No quiere saber nada Le tiraba la semilla Y la semilla O se seca O las aves Las comen Pero está el de tierra fértil Y otra vez Hay tres segmentos Gente que tiene una fe genuina Pero produce al 30 Gente que tiene una fe genuina Pero produce al 60 Gente que tiene una fe genuina Pero produce al 100 por 1 Entonces tenemos De repente Atender cuando decimos ¿Cómo lo que fulano No hace más De lo que puede? A lo mejor Está haciendo Todo lo que puede Pero es hasta ahí Que tiene la capacidad Que Dios le ha dado Entonces Cada uno Preocúpase por sí mismo En cuanto a cuánto produce Según su fe genuina Entonces La verdadera fe No será destruida Por las pruebas Y luchas Que tengamos que pasar Más bien Será refinado Y fortalecido Como el oro Que es probado Por el fuego Así va a recibir De Dios Lo que de momento Parece imposible Lo que de momento Parece imposible Amén hermanos Primera prueba Que pasó De esta mujer El silencio Escuchen esto Cuando esta mujer Clamó a Jesús Él no respondía Palabras O sea Silencio absoluto ¿Sí o no? ¿Quién ya sintió Que hay un silencio Absoluto De parte de Dios? Yo ya sentí Muchas veces Así como yo sé Que parece Lo que le digo Señor callate ya Porque ya está Hablando de más Momenora Fluye la revelación Veo a Dios En todo lugar Oro Y ahí ya viene La respuesta A una cosa así Son tiempos lindos Una buena marejada Un buen oleaje Que hay que aprovechar Pero hay tiempos Donde No sé Pedís Pedís Todo mal Parece que se alinearon Todas las cosas Para que todo salga mal ¿Sí o no? ¿Quiénes ya vivieron eso? Pregunto algo Para saber si yo Yo nomás O a todos les pasa ¿A usted no le hiere Su orgullo Cuando alguien Les ignora? A mí sí Especialmente a alguien Que quiero llamarse Atención ¿Sí o no? Si no quiero llamarse Atención Gloria a Dios Luego que no me mire Pero si yo quiero Llamarse atención Estoy ahí Quiero, quiero Y me ignora Me ningunea Y pica Yo quiero llamar Atención de Dios Estoy mal Necesito a Dios Te pido Señor Hola Todo el mundo Alrededor Bendecido Eso también es una Una característica De la gente Que está en prueba Creen que Todos los matan bien Y él lo mata mal Y ven Las bendiciones del otro Como súper bendiciones Y su desgracia Como súper desgracia La verdad que nos pasa Como que El mundo continúa Y vos te quedaste Y nadie te miró Bueno Esa mujer se habrá sentido así Y más todavía Esperando que venga Mi caso Cuántas veces Gente que dejó Venir a la iglesia Dejó Venir a la iglesia Y de repente Le encuentro Y le digo ¿Qué pasó? No te doy más en la iglesia Yo sí que con una cara De oreja a oreja Me dice Una cara larga Ay, ya, ya Ya se pudrió todo Disculpe hermano Pasó algo Y no sé Pastor La Biblia dice Que Jesús deja Su noventa y nueve Y deja para buscar una Estuve durante quince días Enfermo Y ni te fuiste A visitarme Y se enoja conmigo Y ya deja venir A la iglesia Y está bien Entiendo, ¿verdad? Pero Con Dios Está bien que yo No me vaya Pero Dios Ni presente Dios promete Que el pedido Y eso dará Buscad y hallaréis Llamad y eso abrirá Y peor Tal vez Escuchaste Una predica De un súper ungido Que te dice Todo lo que vos pidas Dios te vendá Y si tenés problema Es porque Algo no está funcionando En tu vida Y ahí vas cargado También El silencio Hasta en el mundo Vale eso Cuando vos le ignorás A alguien ¿Qué haces? Captás más Su atención El Señor dice Esto es bíblico Está orando Y no ora normalmente Pero está orando Y la oración Dice Puede mucho Y como Este yo le doy ahora Y va a dejar orar ¿Sí o no? Vamos a mantenerle En oración Un tiempo No le va a hacer mal Y ahí está el hermano ¿Eh? Y dice ¿Cómo va a haber 27 antorchas Oración O más de esta iglesia? Una vergüenza Debería haber 24 por día Y a él Sí que le ha apasionado Y ahí la cuadro Entonces La ignorancia Entre comillas De Dios Cumple una función Repito La ignorancia Que Dios hace Hacia tu persona Cuando vos clamás Cumple una función Cada uno Tiene que reconocer Yo reconozco Yo reconozco Con mucha vergüenza Cuando yo estoy pasando Por prueba Oro más Clamo más Estoy más rendido A Dios Que cuando estoy pasando Por algún momento A mí me pasa A lo mejor no Cuando yo vuelvo Estaba un día normal Oré esa mañana Como siempre Me fui a llevar a mi hijo Me llamó mi esposa Y me dijo Me llamaron del colegio Fulanito Estaba con mucha fiebre Mi hijo ¿Qué es lo que le pasa? Y nos vamos A llamar a buscarle Así ya estoy hinchado Ahí mismo Ya empiezo Y ya declaro Y ayuno La nueve de la mañana Para ese día Ayuno ya Ayuno y oración Y me voy Ahí ya no estoy escuchando Nada Ayuno y oro Y ya declaré Ya me invitaron a almorzar Le llamo a un muchacho Y no almuerzo ¿Sí o no? Pero si no pasaba eso Y eso es un día normal ¿Sí o no? Nosotros no más vemos Muy humanamente Las pruebas Pero si yo me En el ámbito espiritual Hay una gran bendición Me empiezo a acordar De quién estaba enfermo De quién fulano Averiguo quién está En el hospital Y me voy ahí Y me digo Que a diez minutos Me quedo una hora Porque ya entiendo Lo que es eso De verdad La estoy viviendo O sea que Confieso ese pecado mío Ya que ustedes Sé que no luchan Con esa área de la vida Porque alguno me mira así David El hombre conforme Al corazón de Dios Muy bien sabía Lo que eso significaba David Atendé bien David El hombre conforme Al corazón de Dios No voy yo Que sabemos muy bien Como es nuestro corazoncito Sabía lo que eso significaba Toma un poco para vos Salmo 13.1 ¿Qué dice Salmo 13.1 ¿Hasta cuándo Jehová Me olvidarás Para siempre? ¿Hasta cuándo Esconderás Tu rostro De mí? ¿Hasta cuándo Pondré Consejos En mi alma Con tristeza En mi corazón Cada día? ¿Hasta cuándo Será enaltecido Mi enemigo Sobre mí? Mira Respóndeme Oh Jehová Dios mío Alumbra Mis ojos Para que no duerma De muerte Para que no diga Mi enemigo Lo vencí Mis enemigos Se alegrarían Si yo Resbalara Ahí viene Ahí viene El hombre Conforme Al corazón De Dios Prorrumpe Prorrumpe El Espíritu Sando su corazón Y dice Mas yo En tu misericordia Confiado Mi corazón Se alegrará De tu salvación Cantaré Vea Jehová Porque me ha Hecho bien Y todavía No veía Su bien David Pasó por lo que Hoy yo pasamos David Se quejó También Hasta cuándo Hasta Se nos suena Su misión Pero David Era un poeta Entonces Él escribe Ustedes saben Yo también Tengo algo De poeta ¿Vos sabías eso? Pero yo en serio Yo hacía poesía Antes Porque cuando Era más jovencita Así cuando tenía 12, 13 años Gané todo un concurso Yo de poesía En el colegio En la escuela Sexto grado Escribía cuentos Todo así Y yo sé Que la inspiración Y ahora como pastor También Hay veces que me sale Una predica En una hora Hay veces que me sale Una predica En una semana No pasa nada Entonces de repente Uno escribe Un poeta va a entenderme Fluye Escribe Y ven Se cuelga En este caso Yo me imagino Fue así David David escribía ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? Y oraba Oraba Y no pasaba nada El día Y después escribía Porque yo no sé Cómo quita su iPhone Y escribe No Era todo tinta Y todo Irse a un salón De escritura Todo Señor ¿Hasta cuándo Tal cosa? Mis enemigos Vienen Tus enemigos Se ríen de tu Dios Y de vos Se están burlando Son fracasados Te dicen ¿Hasta cuándo? Pero en un momento A lo mejor Como uno Experimenta En la oración ¿Aún no te pasó Que vos Te arrodillas Afligido Y en un momento dado Se te inyecta algo Y terminás así Te parás Con todas las pilas ¿Verdad? En ese momento Que a lo mejor Tardó días No sé Él dice Más yo En tu misericordia Yo cantaré Porque me has hecho bien Empezar a declarar Palabras A pesar de que También no lo vivía Y empieza a gozarse Hermanos queridos La Biblia está llena De hombres y mujeres Como vi Como yo Dice que Elías Era un hombre Sujeto a pasión Igual que las nuestras Y oró Y dejó de llover Tres años y medio Y oró otra vez Y volvió A regarse la tierra La lluvia Hombres sujetos A pasión Iguales que las nuestras Esto para mí Un gran consuelo Porque yo digo Así también como yo Como Emilia Ahora acá en Paraguay Era Elías Era David Era Moisés Era Abraham Hermanos Me quedan pocos minutos más Y quiero llegar A la conclusión La Biblia no nos engaña Nunca nos engañó Ni no nos manipuló Cuando Jesús dio Su discurso diciendo Todos aquellos Que me quieren Seguir Tomen su cruz Cada día Y sígame Demostró que era Un hombre Con cero manipulación Se imaginan Por ejemplo Dos Políticos Que estén peleando La punta De De la intención De voto Que se pare uno Y diga Y quiero decirle Pueblo Paraguayo Que de ninguna manera Puedo asegurar Solucionar los problemas Es más Creo que esto tomará Hasta una y dos generaciones Pero pondré Mi granito de arena Para que esto sea Un poquito mejor Por lo menos Y el otro dice Les aseguro Que bajo mi administración Todo irá mejor Erradicaremos La corrupción Todos irán a la cárcel Traeremos gente honesta Jóvenes capacitados Daremos la oportunidad A la juventud Voten por mi Tengo la fórmula Tengo el equipo Para hacerlo No duden Este país Cambiará en cinco años ¿Quién va a decir Que va a llevar La intención De voto? El otro Porque la gente Emocional La gente emocional Se apela a la emoción Jesús no apeló Nunca a la emoción Él dijo ¿Quién quiere seguir Mami? Yo soy Dios Hecho hombre Salvador del mundo El Mesías esperado Pero el que quiere seguirme Tome su cruz Cada día Estilo de vida Y síganme Así que La motivación Para estar con Jesús Es correctísima El político Número uno Va a tener diez votos Pero eran diez personas Que realmente Le van a ser fiel El otro Mil quinientos votos Pero al año Del primer gobierno Mil doscientos Le van a odiar ¿Sí o no? Bueno De las popularidades De nuestros presidentes Todos empiezan Con setenta, ochenta ¿Cómo terminan Con doce, quince por ciento Popularidad? Jesús sabía muy bien Cómo las masas Cambian de parecer Rápidamente ¿Eh? Es ahí el Mesías Una semana después Crucifícalo ¿Eh? Así somos las masas Somos Dios Porque yo también Soy parte de la masa ¿Estamos gente? Job Pasó tan mal Que además de perder Su familia Su salud Su esposa Su riqueza Su reputación Dios guardó Absolutos Silencio Durante todo El proceso Hasta el punto Que Job Pensó Que Dios había Declarado Su enemigo No es lo que Soy indiferente Son mi enemigo Ahora Job 13 24 ¿Por qué Escondes tu rostro Y me cuentas Por tu enemigo? Le dijo Job Job Tuvo que ser probado Job 23 10 Mas Él conoce Mi camino Me probará Y saldré Como oro Dice Job 23 10 Evidentemente Dios estaba tratando Con Job Su justicia propia Job tenía Mucha justicia propia Era justo Si pero Se las creía Su lástima Propia Su confianza Propia Pero Él estaba dispuesto A confiar en Dios Mira lo que dice Job 13 15 Esta es una de las palabras De la Biblia De declaraciones Más poderosas De la Biblia He aquí Aunque él me matare En él Esperaré Esa es la fe extrema Aunque me pase Todo lo que me pase Y aunque termine Muriéndome En él Esperaré Aleluya Él dijo Yo sé que mi Redentor vive Pero el Señor Va a premiar A los que soportan Y esperan pacientemente Puedo decir conmigo El Señor va a premiar A los que esperan Y soportan Pacientemente ¿Quién está esperando Y soportando Pacientemente? De verdad Como ya con un alto de fe Bueno El Señor Te va a premiar Así nomás te digo Él no es hombre Para mentir No te digo este mes Ni el mes que viene No sé Lo que Él determinó Pero Dios Te va A premiar Dale un aplauso Señor Te ruego Porque realmente Hay que hacerlo Es para la gloria De Dios Amén Vamos a ir rápido Avanzando Silencio Y después Rechazo La primera Prueba silencio No habla Después Rechazo Cuando Jesús La ignoró Ella cambió De táctica Empezó A perseguir Por todos lados A sus discípulos Hasta hastiarlos Para que le digan A Jesús Que la atienda Por fin Los discípulos Accedieron a hablar Con Jesús Y para su sorpresa Esto le pidieron A Jesús Que la despidiera ¿Usted imagina? Por favor Muchachos Pídanle Que me ayude Por favor Ya hastiados Los discípulos Bueno está bien Un ratito Espérame Jesús Despedilen Allá Esta loca Y vos le mirás Y la mujer le miraba Y veía así Que él Le decía Pedro Le estará diciendo Ella miraba así Señor recibile Esta mujer Una mujer de fe Está clamando por vos Ella sí miraba Pero lo que le decía Era Señor Despedile Una pesada Decíle No te voy a dar milagro Y punto ¿Cuánta gente Ella te ve así? ¿Cuánta gente Ya le pidió A alguien un favor? Ayúdame La ante el jefe Tranquilo Acá mi cargo Se va y Y el perinete Dice Te va a estar avisando Y yo Tranquilo Dos días después Despedido Tres días después El tipo ocupa tu lugar Ocurre Sé que a usted No le pasó Pero ocurre Hay gente que Que es serruchada Bueno En todas las áreas En el amor En los negocios En lo espiritual ¿Sí o no? Bueno Eso le ocurrió A esta mujer Esta mujer Tenía tres puntos En su contra Encima Aparentemente Estos tres puntos La descalificaban Para poder recibir Una bendición de Dios Primero era cananea Aparte de ser cultura Griega y nacionalidad Sirofenicia Por raza Ella era una descendiente Directo De los hijos de Noé Que era Canán El cual fue maldecido Por su padre Y para que él Sea esclavo De esclavo En sus generaciones Y por raza Y por cultura Estaba Una cultura pagana Y una raza Maldita Eso está fuera A Canán le dijo Te maldigo Serás siervo De tus hermanos Y siervo De siervo ¿Vos sabés lo que Vení con el currículo? Soy descendiente De una raza maldita Y de una cultura pagana Y encima Lo que pasó Es mi consecuencia Es mi pecado Encima guarda silencio Le pido a tu discípulo Me van a ayudar Para hablar mal de mí Pero ella tenía algo Que todos aquellos Que logran las cosas Tienen Te repito Ella tenía algo Que todos aquellos Que van a lograr Las cosas Tienen ¿Sabés cuál es? Una actitud Perseverante Perseverante Y atiendan ¿Cómo van a tomar esto? Porque Ah, entonces Yo habrá Peor Como un pitbull Le voy a morder el tobillo Hasta que me acepten No, no estoy hablando De esas cosas Puede ser No sé yo Pero Perseverá En buscar La bendición de Dios Perseverá En esto Yo por ejemplo Te cuento algo Que para mí Es una experiencia espiritual Tremenda Te voy a decir Elante de Dios Ustedes se habrán Dado cuenta Yo soy una persona Temperamental Es parte de mi carácter Soy temperamental Siempre fui temperamental En el mundo Creí que era una virtud Y después el creyente Es mi mayor enemigo Mi impaciencia Mi enojo Cuando soy leche hervida Mi peor enemigo Y una de mis esposas Me dijo ¿Vos sabés que yo soñé contigo? ¿Y qué soñaste? Soñé que voy Iba a ser como Moisés ¿Y qué? Explícame Soñé Me dijo ella Que voy a ser como Moisés De ser una persona Temperamental A ser el hombre Más manso del mundo Más manso del mundo O sea Voy a ser un Messi De la paciencia Y de la mansedumbre Voy a ser No sé Una cosa de esas Digo Un premio Nobel El más manso del mundo Así soñé Agarrate esa palabra Amigo ¿Vos sabés qué? No sé Digo yo Si voy a ser Más manso del mundo Pero Para mí fue un desafío Me activó algo Y desde aquella época Hasta ahora Hace unos años Yo me he dado cuenta Que estoy siendo Formado por Dios En esa área de mi vida Te aseguro Que todavía no lo logré Pero algo se activó En mí Y me ayudó A perseverar Y yo le voy a pedir A Dios Y ¿sabés qué va a pasar? Dios me va a dar Porque es su voluntad Darnos bendiciones espirituales Perseverá En buscar tu santidad Perseverá En que tu fe crezca Perseverá En buscar La voluntad De Dios En tu vida Perseverá En leer la Biblia Perseverá En oración Perseverá Porque Dios Va a premiar Una actitud perseverante Amén hermano Vamos a darle un aplauso Señor Oye tengo que pedir Pues de verdad Le digo Para mí es una Bendición No me preocupo Por la casa Por el auto Por el sueldo No me preocupo Eso voy a predicar En otro momento ahora Si Dios responde O no la oración Y por qué responde Y por qué no Eso va a ser En otro momento Pero perseverá Perseverá En buscar tu bendición Amén hermano Ella entonces Ni por raza Ni por nacionalidad Ni por lengua Ni por cultura Estaba identificada Con el pueblo Israel Ni con sus promesas Y estaba lejos De los pactos de Dios Ella Anhelaba una bendición Que no la correspondía Jesús Le hizo un desaire Pero después De su muerte Y resurrección Y en Pentecostés La bendición Estaba disponible Para todo hombre Para toda mujer Para toda cultura Para toda raza Sobre la faz de la tierra Pero esta mujer Ya se anticipó A esa bendición Ella no estaba dispuesta A recibir un no Vuelvo a decir Tómenlo bien Tómenlo según el contexto Pero decí conmigo No estoy dispuesto A recibir un no No estoy hablando Del muchacho Este Verá que hablamos recién Ese es otro tema Estoy hablando De aquel que dice Señor Señor Yo soy una persona Iracunda Y yo te estoy pidiendo Que me haga una persona Llena de paz Y de amor Señor Yo soy una persona Mal hablada Estoy pidiendo Que yo tenga dominio Eso en mi lengua Señor Yo soy una persona Envidiosa Puede ser Porque no Uno reconoce Y en privacidad Señor Te estoy pidiendo Yo soy una persona Que no sea envidiosa Que bendiga a la gente Y te digo Señor Hasta que me de ese No voy a parar Amén hermano Amén hermano Porque de repente Si yo decía Hasta que no me dé Mi casa propia Y ella Amén Y ahorita un hermano Y otro Y ella habla en lengua Y ella dice Un avivamiento No, no, no Estoy hablando De bendiciones espirituales Porque la Biblia Se busca Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Amén hermano Ella no estaba Dispuesta A recibir un no Y al escuchar Las palabras De rechazo De Jesús Ella cayó A sus pies En adoración Y humillación Diciendo Socorreme Señor Y la situación Se llevó A un extremo Tal Que Jesús Dijo algo Horrible 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 Silencio Rechazo Y ahora Y ahora viene Le dé Le dé la comida Que es para mi hijo Ese guiso Que cociné El bife Con huevo La ensalada Y le dé A mi perro A mi hijo Yo le doy La mejor comida Y si se cae Algo en la mesilla Algo a lo mejor El perro viene Como así Vos sos ese perro Ellos son mi hijo Hermano querido Jesús Pero no estoy diciendo Como esa señal Jesús No Jesús El hombre Más bueno Del mundo No está bien Mi querida Que yo le dé comida Que es para mi hijo El perro Pero esta Era una mujer En serio Acabo Y terminando Era un insulto Pregunto yo Que quiso decir Jesús con eso Porque mirando El carácter de Cristo Esta no era una respuesta Que él tenía que dar Jesús se dirigió A ella Como cualquier judío Se dirigía A una mujer pagana Y puesto que En la Biblia Dice que no seremos Tentados más De lo que podemos Soportar Jesús Debía de saber Que esta Era una mujer De aguante ¿Quiénes se consideran Gente de aguante? Mi mamá Por lo menos dice Yo soy una mujer De aguante Y cierto Y cierto Ella estará sufriendo Mucho ahora Por todas las pruebas Que la vida Le ha deparado Pero su sufrimiento Ha sido una herencia Para nosotros De no tener miedo A nada Que todo se puede Superar Y ella a lo mejor Se goza en eso De que esa herencia De prueba Está dando Un temple Que todo lo puede El Señor dice Escuchame Yo sé hasta Donde soportar ¿Sí o no? Creemos lo que dice El Señor Entonces Jesús Podía saber Hasta donde Iba a soportar Esta mujer Esta es una mujer De aguante Hay mujeres Así ¿La conocen alguna? Se casaron Alguna aquí Tenemos que saber Usar esa arma Que tenemos Una persona Perseverante Hermanos Es una persona Que si la sabe Usar En el buen sentido De la palabra Te va a abrir Puertas Donde no las hay Y hay gente Que en vez de Proyectarle Y reenfocarle Le oprimimos Mi hijo Pero tiene Una actitud Perseverante 500 veces Te pierdas Una misma cosa Yo ya vi Que tiene una virtud Pero también Un defecto Vamos a formarle Escuchá bien querido Jesús lo trató Durísimo Pero tenemos Que entender También esto Y aquí termino Primer punto Jesús ¿Sabía como Dios Que Él no va a Atentar a alguien Más de lo que Puede soportar? ¿Sabía o no? Entonces al permitir Tanta prueba Él sabía que esa mujer No iba a retroceder ¿Sí o no? Segundo Jesús Al ser Dios Sabe todas las cosas ¿Sí o no? Sí sabe todas las cosas De Dios Sí Él es justo Si Él le dice A alguien Malo Le dijo de pichado Le dijo Porque es una persona mala Si alguien le dice Mentiroso Le dijo de pichado Nomás lo fariseó Hijo del diablo O eran hijos del diablo Bueno ¿Sabes qué le dijo Esta mujer? Perra Nosotros usamos Un insulto La palabra perra Y es un insulto La verdad es que Tenemos que ver Las características De ese animal Que representa La religiosidad El perro Es territorial El perro Tiene dos huesos Uno esconde El otro come El perro Vomite Y vuelve a su vómito Y come de vuelta ¿Sabes todo lo que hay Detrás de eso? Todo lo que significa Aquí está la clave Ahí donde rompió La ventana del cielo Para que se rame Bendición Y aquí está La parte central De la predica ¿Qué le contesta La mujer? ¿Qué le dice La mujer? ¿Qué le dice La mujer? Sí, señor Pero aún Los perros Comen De la comida Que cae De la mesa De los hijos Ella no dijo No Lo último que me falta Me vas a tratar De esa manera Pero lo último Que ya me fuiste Te callaste No me diste Me fuiste ignorante Después me rechazaste Pero esto no había No ¿Sabes qué dijo ella? ¿Sabes qué hizo ella? ¿Sabes qué hizo ella? Y así conmigo Se puso De acuerdo Con Jesús Sí, señor Ella sabrá ¿Por qué aceptó Tan gran ofensa? Eh Ella sabrá ¿Por qué aceptó Una ofensa tan grande? Los seres humanos Hacemos cosas muy feas Destruimos hogares Matamos gente Fundimos naciones ¿Y por qué Me vamos a enojar Si alguien dice Ladrón Si yo robé? ¿Qué tengo que decir? Cierto Es duro Pero este es el Dios Que está en la Biblia Yo no lo inventé Se puso de acuerdo Con él Y ahí viene Se manifiesta El carácter de Dios Formó durante Todo ese tiempo Esa mujer Formó En toda esa prueba En el rechazo En el escarnio Y cuando ella Llegó al click De la cuestión Y dijo Sí, señor Tener razón Pero Haz misericordia Conmigo Y Dios le dijo Wow Esta es una Campeona De la fe Nadie en Israel Tiene la fe Que tiene esta mujer Las dos únicas personas Que sorprendieron La fe de Jesús Fueron dos paganos El centurión Y la cananea Ningún judío Le sorprendió a Jesús Su fe Ningún fariseo Ningún saduceo Ningún discípulo Dijo él Wow Que fe La fe Que sorprenda a Dios Es aquella fe Tan sumisa Que se pone De acuerdo Con Dios Entonces Ora Dios Señor Hablame Ponete de acuerdo Con Dios Y ahí Vas a abrir La ventana Del cielo Para que se Errame Bendiciones Hasta que sobre Y abunde No dijo Que se ha sanado Tu hija Que dijo Porque acá Le dio Un Miren Que le dijo Mateo 15 21 Al 28 Mateo 15 28 Entonces Respondiendo Jesús Dijo Oh mujer Grande Tu fe Hágase Contigo Como quieres Sabe Que dice El Señor Le dio Un cheque En blanco Que Que ocurra Lo que vos Quieras El Señor La sanó La restauró La llevó Al arrepentimiento Le consiguió El deseo Su corazón Y la proyectó Tu nombre Tu testimonio Dentro de dos mil años En lugares recónditos Del mundo Se estará Predicando Para activar La fe de muchos No sos Una más del montón Esta mujer No tiene una palmita En el cielo Esta mujer Créeme Que una vencedora Que está llena De galardón En el cielo Esa mujer pagana A quien el Señor Le trató de perra Hoy en día Está sentada En un trono De gracia Va a recibir Galardón Y va a estar Al lado De su Señor Y Creador Que le proyectó Y le sanó Dale un aplauso Al Señor Dale un aplauso Al Señor Y te digo esto Y voy a orar Y después quiero orar Por la gente Que tiene que clamar Por mujeres Y hombres Que están Como los cananeos Y te voy a decir esto Y anda y medita Con todo respeto Si todavía A pesar de todo Lo que dije No te incomoda Que Jesús Haya tratado Así a una mujer Y esto que aquello ¿Sabes cuál es el problema Que estás teniendo? Orgullo Todavía no entendiste Que Jesús es Dios Y que Él es justo Y que Él llama las cosas Por su nombre Y que esta mujer Reconoció No le contradijo Le digo Si Señor Tienes razón Pero dame lo mismo Voy a caer Comer de lo que cae Y recibió Su bendición Pero nosotros Que no tenemos Nada que ver ahí Estamos enojados ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pueden ponerte en pie Por favor Oramos gente Padre Santo Te doy gracias Por este tiempo Quiero bendecirle A mis hermanos Y a todas las personas Que están viendo Por la televisión Este programa Que puedan recibir Señor Tu bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la revelación De tu palabra A través de tu Espíritu Llene su vida Amén Hoy me postró Ante Jesús Diste tu sangre En la cruz No hay otro amor Igual Él murió Resucitó Sobre la muerte Pensó Nada me separará No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor Americas